Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay el famosísimo Overwatch y esta vez es hoy en compañía de Skizu Burn la vamos a pasar genial Pues yo soy soldado 76 Oh bueno, me lo han quitado, me pido a Diva Me lo han quitado Venga, no hay sanadores, te lo digo en tu cara Bueno, voy a cambiar ¿Cómo es que he cambiado? Voy a hacer... Es que esta es mala, Ana no es sanadora de todos Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que queréis Es que... Uh, que calor Nooo Mira Hay una stripper bailando sobre la barra ¿Ves? Y un tiro de flechas Si Mira que esta tirando, esta llamando todo Ey ey ey, o paras o te disparo en la cabeza Buena Hola 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 Saluda Hola Hey 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 No me me das el, donde esta la pajarita esta 1 3 2 Vamos a intentar ganar verdad? Si Como lo ves? Si Uh, como va este rápido me han congelado, me han hecho papillas, todos unos he lanzado vida, he lanzado vida pero no ha llegado suficiente oh no, el tiraflecha he hecho una muerte y no pasa nada el tiraflecha me ha dado en la parte del cuerpo vale, solo la parte del cuerpo si, pues yo ahora soy tiraflecha, que sepas, he cambiado si, 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 ya no hay healer, healer que le den vamos, vamos, puja, puja si, 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 arriba del techo hay alguien, no lo vi, un vaquero joder, ya me han destruido el tac, madre mia, pues si que me dilo mucho el yahido A mi me he matado, vale. Yo me voy a botar del dragón. Yo lanzo el dragón, verdad? Si. Hay uno por ahí, verdad? Si, no me dejo salir. Hey, abajo está el que congelas. El de la flecha. No hay vida aquí, a por aquí. Le he dado en la cabeza un flechazo. Y el que tira flechas también me dio a mi, de lejos. Como hace para darme? Yo no soy tan bueno así. Pero el que congela le di en la cabeza. Le entró por el ojo izquierdo. Y la pupila número 4. Madre de dios, pupila número 4, eh? Sacaron multi pupila. No, no lo vi. De lejos, de la flecha. Estaba muy lejos y me dio. No se faltaba. No se faltaba. Soy un bloque de hielo. Soy un bloque de hielo. No se faltaba. No se faltaba. No se faltaba. Soy un bloque de hielo. Bueno. Buah. Ya he gastado la última para nada. Tengo la última. Tengo el gonzema, el gusanisha. Cuando estén todos juntos. Cuando estén todos juntos. Cuando sueltas. Cuando veas un pegote de enemigo. Uy que pasa. Lo tenemos todo hoy día. Como ven la carga. Pero que no me congeles, pesada. Voy a sacarlo, vale? Vale, si sacarlo. Más que todo por usarlo. Ah! Me mataron. Pero lo saqué. Creo que sí. A ver, la repetición. Sí, sí, salió. Joder, es una pena eso. Que te maten cuando estás. Uy. Los héroes viven para siempre. No le doy ni a la B4. Los héroes viven para siempre. Otro dragón. No para de tirar dragones. Marcanos por el dragón. La carga es mía. Quedan 15 segundos. La carga está cerca. Pero no. Quedan 15 segundos. La carga es mía. Quedan 15 segundos. La carga está cerca. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, tiempo extra. a ver. Yo solo hago fuego de cobertura siempre. Me he cargado una de casera. Te veo. dispara todo, 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 todo el lado hemos llegado al punto de control arriba está el vaquero por aquí había una vida aquí no la casa mierda, está usada venga la vida me congelan, me congelan, me congelan ¿dónde? aquí otra vez no, el vaquero me ha ido mal con este me ha ido mal con este bueno, está revivido, no veo a nadie que lo matara no, me congelan bien, la mataron mmm, qué pena nunca dejó las cosas a medias no, la última ¿la tienes ya? sí, a ver si está en la provecho por ahí creo que está el gusanillo 60 segundos no, 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 no ,me clavaron una flecha en la parte del cuerpo Qué pena Asesinato triple, pero no ha servido de nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiempo extra No, no me maten Un dragón otra vez Uh, están los chulos Bien Aaaaaah ¿Sabes lo que es que me maten? Eso me pasó Me mataron mientras estaba vivo Que es lo más feo Bueno Vamos a hacer uno ¿O no? No ¿No? ¿Onda? ¡Ey! Hay que verlo Hay que verlo Será la última Bueno gente Gracias por estar allí Gracias por tu tiempo Dale like si te ha gustado Coméntalo y compártelo Para que cualquier otra persona pueda disfrutarlo Que es Kitsuburn Tú y yo Hemos disfrutado Hasta la próxima Y chao gente ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡ lunch! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!